de vuelta en opinión y bueno, retomamos el contacto con la congresista Lourdes Alcorta Max estábamos hablando de cosas no tan felices pero que si nos dejan una conclusión nos contabas un caso justamente muy penoso y el hecho de disfrutar la vida en el momento si pues hay que venir al presente oye el tema de seguridad ciudadana es la responsabilidad de todos los ciudadanos obviamente tenemos parte de la responsabilidad pero las autoridades son los principales protagonistas y sobre estos temas de seguridad ciudadana aquí en Lima ya hemos conversado muchas veces han habido posturas del congresista especialmente de Reyardo que en vista de que le haya sucedido un hecho lamentable en perjuicio de su niña y de su esposa y su familia en general una serie de respuestas que incluso pasaron por el gobierno también que hicieron un comité de seguridad que en realidad ya existía de alguna manera se reactivó pero con una sola participación del presidente Humala y ahí la foto y se acabó lo que pasa es que no hay mucha disposición me parece político, no hay mucha proactividad pero probablemente el ciudadano, a mí particularmente me están escuchando está reflexionando sobre si valía la pena tener una posición con respecto a la revocatoria porque la señora Susana Villarante anunció su lucha frontal contra la seguridad ciudadana y aquí cada político va lavándose la cara de acuerdo a las coyunturas por ejemplo en enero el hecho de que la señora Susana presente una serie de vehículos que todavía no estaban equipados no estaba implementado el sistema de seguridad ciudadana y aquí los ciudadanos dicen pues hoy no hay que reclamar muchas nuestras autoridades yo veo en esta campaña del CIE por ejemplo la alcaldesa visitando los asentamientos humanos como si fuera pues una gran protagonista una cumplidora de todas las propuestas que tenía por ejemplo con respecto a seguridad ciudadana pero aquí todo el mundo se va lavando la cara a propósito de los 40 millones de soles que el ejército invirtió en una supuesta capacitación contratando una empresa israelí 40 millones de soles es un buen billete que se le han llevado incluso la capacitación parece que no cumplió con todos los requisitos y quien era el lobista el señor Garrido Oleca el hermano Garrido Oleca pero ustedes dirán oye el señor Ernesto Garrido Oleca ya tiene una serie de antecedentes incluso si ustedes acuerdan al ministerio de salud por la pérdida en una serie de expedientes de licitaciones cuando él fue ministro de salud ¿no? y hubo una cleptomanía total en una serie ¿no? de licitaciones y desaparecieron los expedientes ¿no? para que no se investigue y tengan la seguridad estimados ciudadanos que si el señor Garrido Oleca contrata ¿cómo se ve ese marquetero? Fabre Fabre presidente de la república en 2000 ¿cuándo hay elecciones? 2016 2016 aquí todo el mundo se va lavando la cara y cuando alguien critica para que se mejoren los procesos de ellos dicen no, no, este pato nos tiene bronca esa es la situación de conciencia porque miren los 40 millones es lo que se lo han tirado como se dice es dinero de todos los que aportamos a través de la compra de productos de primera necesidad del pago de impuestos y que bien que se la llevan y que bien que se la llevan algunos sin cumplir las propuestas que tienen la seguridad ciudadana aquí hay propuestas hace buen tiempo y por qué no se saca el ejército ¿qué hace el ejército? si no hay guerra a lo menos en los próximos años aquí en Sudamérica bueno eso y la incapacidad de gastar bien también ¿por qué no se distribuye estratégicamente? el señor Gabriel Prado gastó ¿cuánto? ¿40 mil soles? ¿400 mil soles? ¿cuánto fue? ¿por los patrulleros? ¿por las circulinas? a la cifra ahorita exacta 40 mil soles me parece pero fue para la foto no, para el alquiler ah, para el alquiler solamente para el alquiler para la foto nada más claro entonces aquí tenemos autoridades que no cumplen con sus responsabilidades el dinero de los contribuyentes con sus obligaciones y después ¡pam! se limpia la cara y nosotros seguimos ahí votando por ellos diciendo que sí que hay un nivel de y por ahí van apareciendo nuevos protagonistas ¿no? en el caso del señor ¿cómo se llama? Castañeda ¿no? que indudablemente si uno investiga su teniente alcalde Parra ese es el nuevo millonario ha hecho un billetazo yo lo conocía al señor Parra cuando todavía la fortuna no lo acompañaba cuando era misio cuando era misio y tú lo ves ahora está con su Mercedes todo chévere disfrutando obviamente de su trabajo fructífero en su condición de autoridad o ¿cómo se llama? de confianza del señor Castañeda Lozio y conozco a mucha gente por favor que han estado y que han pasado por actividades políticas y que han hecho de la actividad política una fortuna para su vida probablemente tengan seguro asegurado su presente y el futuro de los próximos años y es por eso que yo soy muy cuestionador de las posiciones y posturas de algunos que se presentan aquí bien chévere como si fueran pues como se llaman totalmente límpidos y con un nivel de castidad política yo soy muy incrédulo en esos temas o sea yo creo que nosotros los ciudadanos debemos ser mucho va bien disminuir el nivel de tolerancia ¿por qué? porque el país tiene muchas oportunidades de desarrollo de crecimiento de seguridad pero que no se hace no se hace como debe hacerse ¿no? ¿ustedes qué piensan? bueno estamos de acuerdo ¿no? y obviamente los votantes y los ciudadanos somos los principales sorprendidos ¿no? y utilizados políticamente porque pasan las campañas y siempre existen pues ¿no? los como la vez pasada hablábamos los que levantaban en hombros a Humala o en su momento a García aunque más complicado ¿no? estuve revisando levantarlo en hombros el plan vial de la concesión que está haciendo o ha hecho ya me parece la señora alcaldesa a Audrey me parece que está bien o sea de que mejoren la infraestructura vial de que hagan algunos bypass en zonas donde hay bastante congestión de tránsito bueno la necesidad de zona vial creo que no está en telejuicio pero falta creatividad hermano son las mismas avenidas las mismas vías que están siendo concesionadas para que el peaje se recaude a favor de estas empresas ¿no? y que les den me parece el 8 al 10% al municipio ojo EMAPE por ejemplo recauda buen billete si pues porque no hacen con fondos propios pero no y pero porque por lo menos yo te voy a dar el billetazo de los peajes porque quiero salvar mi pellejo como alcaldesa pero construyeme vías aéreas nuevas hágueme estas vías alternativas diferentes pero siempre se hace lo mismo una cuestión así tan básica y elemental y cuando nuestro país pueda hacer mejor las cosas ¿no? y uno lo hace ¿por qué? con un buen ánimo constructivo ¿no? los municipios los gobiernos regionales el gobierno central y además es un nivel de comparación porque yo no sé si nuestras autoridades visitan otros países bueno en algún momento habrán visitado Bogotá ¿no? para imitar lo que es el metropolitano eso lo hizo Castaneda claro de ahí salió la idea pero comparemos que Bogotá tiene como ocho o nueve troncales ya construidas y sigue construyendo nosotros nos quedamos en una y la otra no la vemos en el mediano plazo con una sola vía ese sistema no funciona tan importante como el reordenamiento el tránsito en fin el otorgamiento de licencias está pues la infraestructura también ¿no? hace un año y medio a propósito de los problemas de inseguridad decía yo en esta cabida decía estimados señores delincuentes o choros de oficio por favor el día que me asalten pidan nomás pero no me hagan daño pues ¿no? porque aquí nadie está tiene la posibilidad de protegerse y lo mismo voy repitiendo por si acaso el año y medio y la situación de seguridad no ha cambiado no se ha cambiado para mal ha empeorado no ha cambiado para bien y la gente sigue siendo tiene un nivel de inseguridad tremenda en el país y cada vez los asaltos son más fuertes digamos ¿no? más violentos tienen cámaras tienen la posibilidad que el ejército salga ¿qué hace el ejército? estimados ciudadanos hay un cuartel marchando todos los días desfilando y está bien pero también salgan pues a dar seguridad ciudadana ¿no? bueno eso ya por ley es imposible si les falta además la preparación no es la misma ¿no? no pero los distribuyes estratégicamente los haces acampar en zonas por ejemplo de Javier Prado en todos los conos etcétera y hacen un sistema de alarma y tengan la seguridad que todo y además al que porte armas habíamos dicho también tiene que hacerse un nivel de restricción de uso de armas que los asaltos sean a puño limpios el que lleva cuchilla y armas de fuego o cárcel cadena el permiso y se acabó el tema ya no hay inseguridad ya está loco pausa volvemos a llamar nuestros teléfonos 225-3344-224-2363 gracias 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 gracias